Y antes de comenzar con el video, quiero mandarle un gran saludo a mis amigos Si queréis que te mande un saludo, ponlo en los comentarios Un gran saludo de parte de su amigo AXELOTLBLOGS Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que estén bastante bien Pues el video de hoy va a ser referente hacia los Pinky Toys Resolveremos todas tus dudas en este video, así que no te despegues Pues este video lo hago debido a que en varios canales han estado poniendo Que según los Pinky Toys se van a conseguir en las bolas de cajeta En las bolsas de 8 White Pack, que se necesitará un cupón Pero hoy desmintiré todas tus dudas acerca de los Pinky Toys Pues para empezar, yo grabé un video donde abrí 3 bolsas de Voila De Funky Punky, Pinky Pou Y me salió este, me salió este hermoso Pinky Toys En una bolsa normal, una bolsa común como estas No necesité de ningún cupón ni nada En una bolsa de chocolate De hecho te voy a dejar aquí arribita el video para que lo veas y compruebes esto Porque este Pinky Toys me salió en una bolsa normal No me salió en ninguna bolsa de cajeta No necesité cupón de nada No me salió en la bolsa 8 White Pack Que por cierto no he encontrado, pero en cuanto la encuentre yo voy a hacer un video Y este Pinky Toys que es el de Dot con un cubrebocitas Me salió en una bolsa normal, una bolsa común como estas Así que, bueno, espero haber resolvido todas sus dudas Porque muchos están diciendo cosas falsas No me parece justo ni nada bien que estén jugando Con las dudas que ustedes tienen acerca de los Pinky Toys Y nos vemos muy pronto Hasta luego, bye ¡Suscríbete!